Buenas noches, queridos amigos. Bueno, aquí estamos de nuevo reunidos frente a YouTube para ver nuestro próximo episodio. Prepárate. Acomódate cómodamente. Ajusta tus antenas. Prepara tus infusiones. Café curativo. Té. Feliz cumpleaños a los que celebran. Buen provecho a los comiendo. Felicidades a los de onomástico. ¡Y vamos! Entonces, nuestro tema de hoy es la caminata. Todos, en algún momento, han tenido que lidiar con caminar, moverse del punto A al B, superar la distancia mediante el movimiento secuencial de sus piernas. Esto se llama caminar, por si alguien no lo sabe. Pero una cosa es caminar, y otra es que estos movimientos varían de una persona a otra. Caminar no le causa ningún problema, pero para otra persona, cada paso es doloroso. La vida es dolor, cada paso es sufrimiento. Y se miran el uno al otro. No pueden entender por qué uno camina con cada paso, como si la madre tierra le besara los pies, y el otro camina. Y cada paso para él es mejor, ni siquiera recordar qué es eso. Entonces, ¿qué ser? ¿qué hacer? Ahora lo sabremos todo. Para empezar, realizamos pruebas y encuestas. Como siempre, una prueba para entender quién eres, dónde estás, de dónde vienes, en qué etapa estás, qué está mal con tu forma de caminar. Entonces, ¿qué hacemos? Encontramos una línea, preferiblemente en el suelo, o simplemente, ya sea en casa, o donde quiera que estés en este momento. En el transporte público, digamos. En un autobús. He aquí. Una línea, para que haya alguna en el suelo, o un punto de referencia, para que esté justo frente a ti. Como, por ejemplo, tú y yo, sí, nos vemos el uno al otro, y algo está ubicado justo frente a mí. ¿Y ahora qué hago? ¡Cierro mis ojos! Y sin mirar, empiezo a caminar. Y camino en línea recta. Preferiblemente una distancia de, bueno, cinco, seis, siete, ocho metros de cinco a diez, pero ten cuidado de no tropezar con nada. Y ahora tu tarea es cerrar los ojos e ir hacia adelante, y caminar de tal manera que sigas la línea, en resumen. ¿Entiendes? Sí, el punto. En resumen, sigue la línea con los ojos cerrados. Ahora, abre los ojos, y mira a dónde has llegado. Haz cuántos pasos necesites hacer. Vamos a hacerlo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, seis, siete, ocho pasos haz. Bueno, esto podría suceder así para ti. Tal vez sí, tal vez no. Quizás irás directamente. ¿Y hacia qué lado te llevó? A la derecha, a la izquierda, o al centro. Escribe ahora mismo. Escribe ahora mismo. Comenta qué te sucedió y a dónde fuiste. Escribe a dónde ibas y a dónde terminaste llegando. Por ejemplo, iba a la cocina y terminé en la casa de la vecina. No sé cómo terminé allí. O, en resumen, ¿entendieron la tarea? La realizamos. Ahora intenta hacer lo mismo. Es decir, dar seis pasos en línea, pero con los ojos abiertos, pero caminar recto. Y descubrirás que también. Si tienes un problema, puedes manejarlo. Incluso si te desvías, descubrirás que no es cómodo. ¿Por qué sucede esto? Y la segunda prueba te dará la respuesta a tu pregunta. La segunda prueba es así. Necesitas un espejo para esto, o una cámara, o un teléfono. Si tienes un celular con cámaras, hay teléfonos así. Enciendes la grabación de video, o por ejemplo, una videocámara. Sí, supongamos, también tienes una. También una videocámara. Enciendes la cámara, enciendes la grabación, o un espejo grande, pero mejor una cámara. Y también vas y grabas. Así es como vas. Avanza de frente, gira, así es como te alejas de la cámara. También pasa de espaldas. Y luego mira. Puedes verlo lentamente. Presta atención a tus hombros. ¿Cómo se moverán? Opciones de movimientos. Primera opción. ¿Cómo? Cuando das un paso, el hombro se baja. Por un lado puede ser, por otro lado puede ser. Es decir, damos un paso, una vez el hombro se baja, con el otro paso se nivela. El hombro se baja, se nivela. Esta es la primera opción. La segunda opción. Giro. Pero hay una dirección. Hay una. No hay en la otra. Hay en una. En este caso, por cierto, te llevarán. Por ejemplo, si vas hacia la derecha, aquí, giras mejor. En la otra dirección, peor. Si haces una inclinación, incluso puede que no te desvíes hacia un lado. Puede que te desvíe si tu inclinación es un poco con un giro. Es decir, lo segundo es la rotación del cuerpo. Y lo tercero, eso es la ausencia. Ausencia de movimiento total. Es decir, el cuerpo está inmóvil. Pero al mismo tiempo, las manos están en movimiento activo. Exacto, un movimiento así. También puede variar el movimiento de las manos. Puede ser insuficiente. Puede ser que se haga con el hombro. O un movimiento excesivo hacia adelante, pero insuficiente hacia atrás. Eso es. No complicaremos las cosas por ahora. Nos detendremos en unas pocas. Movimientos. Y ahora vamos a analizar una opción. Es precisamente este giro. Es decir, un giro asimétrico, precisamente por el cual te llevan hacia este lado. Y si luego ves en la grabación que hay una inclinación, el paso o giro hacia un lado es mayor. Al otro, menor. Entonces, justo eso. Entonces, lo haremos ahora. Te devolverá una vida feliz. Te devolverá la alegría. La libertad. El movimiento. La ligereza en cada paso. Sentirás una sensación de alegría. Diversión. Entonces, ¿qué nos impide caminar normalmente aquí? Aquí tenemos el músculo iliolumbar, que trabaja alternativamente con los músculos glúteos. En el momento en que el glúteo trabaja, el músculo lumbar se estira. Desde esta posición, la pierna y el glúteo se estiran alternativamente. Uno se estirirá tiza, o se estira mientras el otro se tensa. Aquí, en esta variante, ves, el glúteo no pudo sostener la pierna. En esta posición, posiblemente debido a la debilidad del músculo glúteo, o el músculo lumbosacro, es corto, o más a menudo, ambos ocurren al mismo tiempo. Y aquí, en este caso, el glúteo realiza todo el trabajo. Los músculos lumbares, el músculo cuadrado lumbar, y el lumbosacro. Eso es. Es decir, la limitación del movimiento del cuerpo dificulta el trabajo de estos músculos. Durante el movimiento, el cuerpo debe moverse para mantener el equilibrio. En resumen, algo arriba debe moverse. Y se moverá así, o así, o habrá un movimiento excesivo con las manos. Oh, habrá una inclinación adelante y atrás, pero la columna siempre se moverá en cada paso. Y es mejor que sea simétrica, para que sea... Reparemos nuestra columna, no la dañemos. Eso pienso. ¿Y ustedes, espectadores? ¿Eh? ¿Por qué el silencio? ¿Están avergonzados? ¿No saben? Sí, es mejor que se recupere. Bien, al ejercicio. El ejercicio es necesario para aumentar la movilidad en el área del pecho. Recuerdo que la eficacia de todos los ejercicios aumenta en un 30 a 45% si estás suscrito al canal. Si has hecho clic en la campana, has dado un me gusta, has dejado un comentario, entonces la eficacia ya es de alrededor del 78%. Aproximadamente de un solo ejercicio. Entonces, lo primero que necesitamos, necesitamos estirar el músculo iliolumbar, pero ya estamos familiarizados con esto. Este ejercicio no nos sorprenderá. Para todos, probablemente, quienes no están viendo por primera vez, los espectadores habituales, ya está estirada. Así que ahora la vamos a trabajar un poco más en dinámica. Es decir, prolongar la vida. Aquí, en el paso, al avanzar contigo, se estira y ves que el hombro debe avanzar para nosotros. Por lo tanto, este es el movimiento que vamos a entrenar ahora, estirando el músculo lumbar. Ahora no solo contigo. Recuerda, hicimos este ejercicio. El ejercicio clásico del Dr. Alexeyev para estirar el músculo lumbar. ¿Cuántas tesis ya han sido defendidas? Este ejercicio es terrible. Entonces, primero, lo hemos estirado aquí. Primero, comprueba si la has estirado lo suficiente si estás siguiendo bien los principios de la correcta caminata, según Alexeyev. Entonces, lo hicimos. Lo comprobamos. Estamos parados de manera estable. Y ahora, en esta posición, hicimos un giro. Un giro. Alexeyeva. La cabeza. ¿En qué consiste? La cabeza mira estrictamente hacia el sur. Los hombros están girados hacia el noroeste. Los músculos glúteos están tensos. El músculo lumbar se estira lentamente. Entonces, el giro, es decir, el mismo estiramiento, mira con un giro, simplemente tensa el músculo lumbar y ahora extiende un brazo hacia adelante, el otro hacia atrás. Y así es como se hace. Espera un poco. Mira, se te estirará, no en esta posición. Si todo está bien, estira la pierna así de lejos. Y en esta posición, intenta girar. Es decir, simplemente añade una rotación al estiramiento del músculo lumbar. Así es, incluso puedes tocar. Estira simultáneamente la rodilla y el codo. También me giraré hacia ti para mostrar mi respeto. Mira, aquí la pared es redonda. Y así es como te pondrás de pie. Así. Y también se puede hacer así. ¡Ya ven! Así es como lo estiré. Aquí es donde me giré. Aquí. Y así es como lo estiramos. Y ahora, necesitas aprender a hacer estos dos movimientos al mismo tiempo. Ahora, tu pie trasero se levantará hasta la punta. Y el hombro del mismo lado que tu pie trasero, en este momento, se moverá hacia adelante. Un movimiento. Necesitas automatizar este movimiento. Automatización significa que debes hacerlo sin pensar. Por la noche, si alguien te despierta, debes levantarte e inmediatamente comenzar a reproducir este movimiento. Este movimiento debe surgir automáticamente, como una máquina. ¡Eso es! Hombro, pie, hombro, pie, automatismo. Uno. Dos. Aprende a hacerlo. Ahora aquí está tu línea en el suelo de nuevo. Y este movimiento lo hicieron. Una vez hecho, comenzarás. Y después de eso, solo caminas. Uno, dos, listo. Luego avanza. Uno. Hecho. Luego avanza. Uno. Movimiento. Tu tarea es aprender a levantar simultáneamente. La pierna en la punta del pie y hacer el giro. Eso es todo. No se te pide más. Este movimiento, si aprendes a hacerlo esto, ¿ves? Siéntete a ti mismo. ¿Cómo, cómo te sentirás? Primero hazlo para saber. Volarás como una mariposa. Picarás como una abeja. No conocerás la derrota. Si aprendes a hacer este movimiento. Bueno, amigos, veo que están impacientes. Impacientes por empezar a hacer los ejercicios. Vamos. Terminen de beber, de comer, de masticar. Lentamente sacudan las migajas de sus manos y comiencen los ejercicios. Pero no se sobrecarguen. No se esfuercen demasiado. Hagan todo con cuidado, porque nos esperan muchos otros ejercicios interesantes. Bueno, dejamos comentarios, damos me gusta, hacemos deporte. Ayudamos a los padres.